Nuestro compañero Tony Nievas lo hemos sacado a la calle a que se iré para hacer un reportaje para preguntar a la gente sobre filosofía y trap. ¿Qué piensan de vivir? ¿Qué pensamos de? De la vida, de existir, del amor. La vida es algo muy serio, que no la podemos tomar a broma. No puedo volver al pasado porque entonces era una persona distinta. Esto es de Lewis Carroll. ¿Qué quería decir, Lewis Carroll? En cada momento hay que vivir el momento que te toca vivir. No puedes vivir añorando aquello que ya pasó. Sino vivir diciendo, esto es lo que hay y es lo que tengo para vivir. Y vivirlo con alegría, pensando en los demás. ¿Platón a día de hoy, si existiera, tendría canal de YouTube? Es que a mí a veces pienso que los medios están... Nada, nada. Lleva hasta el móvil prohibitivo. Pulgan. Tú sigues la obra de Pulgan. Más o menos. La he leído de vez en cuando. ¿Platón y Pulgan? Me gusta más Platón. Es un filósofo más interesante. Quiero irme bien lejos. Donde no puedas envidiarme, nunca dejo de buscarme. Maricón, tú no eres la calle. ¿Esto es de Platón o es de un grupo de trap? A ver, depende. ¿Para ti dónde está la filosofía? Yo sigo pensando en la filosofía. Sigue siendo algo, pues, como vives, la forma de pensar. Pero vamos, también la filosofía es el día a día. ¿Has llegado alguna vez a comer galletas en la ducha llorando, pensando en ella? No, obviamente. Bueno. Muchas gracias. No sé ni qué le he dicho. No sé ni qué le he dicho.